Comenzamos hoy con la pesadilla que vivió un hispano en Arizona a manos de agentes del Alhuacil, más duro de la nación, Joe Arpallo, lo atacaron simplemente por sus rasgos físicos y casi terminan con su vida. Lili Antonini tiene sus palabras. Tener apariencia hispana y conducir un vehículo casi le cuesta la vida al señor Armando Nido, un hispano ciudadano norteamericano de 30 años de edad que fue confundido como indocumentado y detenido durante una mega redada en el pueblo de Guadalupe, Arizona. Nido ganó una de las múltiples demandas que enfrenta la oficina del sheriff Arpallo por perfil racial y discriminación. En todos los papeles de la investigación de que fue por una luz que estaba fundida, pero cuando el detective de los federales investigaron eso, que no había ni un foco fundido por el color de mi piel, fue lo que él decidió de hacerme una parada. El estacionar su auto más adelante de lo indicado enfureció al alguacil, quien al verlo bajar le echó la unidad encima, dejándolo prensado abajo de los dos vehículos. Básicamente por dos o tres pulgadas no me reventaron la cabeza, me pasó todo el carro. La madre de Armando intercedió por él porque la detención ocurrió a metros de su casa, pero fue reprendida por el alguacil por hablar en español y encarcelada bajo cargos de asalto con agravantes. Me decían, Chubo, México, you shut up, you no speak Spanish. Y yo les gritaba, yo voy a hablar como yo pueda porque yo le gritaba a mi hijo. Yo pensaba que mi hijo no iba a salir con vida de ahí. Le quebró su espina dorsal, su cuadril. El abogado peleó y ganó este caso, demostrando al juez evidencias suficientes del daño físico y abuso de autoridad que sufrió la familia Nido. La compañía antes se dio cuenta que a mí me había atropellado, el otro oficial no quería aceptar que me había atropellado. Sus declaraciones fue de que yo me quise esconder debajo de su carro. Afortunadamente la familia Nido encontró justicia y él vivió para contar su caso, pero lamentan que hayan muchos más hispanos que sigan muriendo bajo un régimen policial que tiene cero tolerancia contra los latinos. En el pueblo de Guadalupe, Lili Antonini, Noticiero Estrella TV.